Lo comentaba hace un momento, lo hago primero que nada manifestando mi absoluto respeto a todos aquellos que como yo pueden manifestar esta aspiración. Por eso encajo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Obviamente me interesa participar por Morena, soy un hombre libre en este momento, en su momento me separé del partido en el que milité muchos años.